Una representación de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, y promotores de Cuba Decide, vamos ahora hacia el busto, el monumento a José Martí, ubicado en el Parque de la Alameda, en Santiago de Cuba, a rendir tributo en el séptimo aniversario de su muerte a Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Vamos también a rendir homenaje a las víctimas de los regímenes de Venezuela y Nicaragua y a todas las víctimas del régimen gastrocomunista. Si estamos acá, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, rindiendo el tributo a Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. También a todas las víctimas de los regímenes comunistas en América Latina, las víctimas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, las víctimas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y las víctimas del régimen gastrocomunista en Cuba. Estamos sumándonos a quienes piden que el 22 de julio de cada año sea declarado el día de los mártires de la lucha por la democracia. Vamos a guardarle un minuto de silencio a Harold, a Osvaldo y a las víctimas de los regímenes comunistas.